Bandera Panameña, juro a Dios y a la patria, amarte, respetarte y defenderte como símbolo sagrado de nuestra nación. Un reconocimiento a los trabajadores manuales de la Caja de Seguro Social realizaron las autoridades de la institución donde se resaltó la importancia de este equipo dentro de la entidad. Y aunque algunos pudieran pensar que es un trabajo sencillo, yo diría que es tan complejo como la cirugía de mayor tecnología, porque en la medida en que ellos cumplan con su deber, en esa medida juntos podemos alcanzar nuestros objetivos estratégicos. No podemos tener salud si las instalaciones no están limpias, si no están debidamente desinfectadas. Dedicación y esmero en sus funciones son parte de las características de estos colaboradores, quienes agradecieron esta distinción. Es un honor para mí que nos hayan elegido como funcionario de la institución. Me siento muy contento por esto ya que nunca nos habían tomado en cuenta para una actividad como esta. Es importante, es un incentivo para que cada día hagamos las cosas bien. Que sigamos haciendo el trabajo como hasta ahora, porque también somos importantes. Estamos trabajando, que limpien bien. Quiero darles las gracias y pedirles a todos ustedes que les demos un aplauso a estos jóvenes. Caja de Seguro Social